Hola que tal papus, bienvenidos una vez más al canal de Steven CR Estoy trayéndoles el nuevo PES 2017 oficial de la Konami Yo sé que ya muchos teníamos el PES 2017, ya había subido videos de él Pero no había sido lanzado oficialmente en la Play Store Y esa es la gran noticia que les tengo Hace dos días salió oficialmente en la Play Store Para los que no le es compatible con la Play Store Y que dice que su dispositivo no es compatible O que no se encuentra disponible en su país Aquí les voy a dejar el PES 2017 por mega y por media file Voy a dejarle los datos por mega y el APK aparte también por mega Los datos por OBV y el APK por OBV Pesa más o menos 1GB 200 para que tengan una idea del espacio que tienen que abrir También les voy a dejar el link directo a la Play Store Para que vean si es compatible con los celulares de ustedes o no Y todo eso Entonces me encantó, o sea me alegré mucho cuando vi que iba a salir Porque yo sé que a muchos ya se les va a arreglar la vía Y por fin va a ser compatible con muchos celulares Entonces si no es compatible Descárguenlo aquí por mega y por media file Me imagino que les va a servir a todos Porque al salir oficialmente ya el lanzado es compatible con todos Entonces si no fuera compatible con el de la Play Store Simplemente descargan por mega y por media file Todo, yo aquí en la descripción les voy a dejar todo También quiero mandar unos saludos Que ya casi lo vamos a hacer Ya ahorita los voy a mandar Porque vamos a ir un toquecito al tutorial de instalación Para que puedan ver Ya saben PES 2017 es oficial Ya viene con los botones clásicos Viene con controles O sea siempre van a servir lo táctil Que no habían botones Era solo táctil Y también va a servir con los botones Con controles Como antes Como se juega Adrián de Soccer Todos sus juegos Entonces vamos a ir al tutorial de instalación Y ya volvemos papu Bueno estamos de vuelta aquí en lo que es el tutorial de instalación Lo primero que les voy a decir es Estos tres saluditos Porque no quiero que se me vayan a olvidar Y luego se enojen conmigo Fernando Gámez Saludos para ti amigo Para Anderson Villatoro Y Torres Misael También quiero mandarle saludos Como siempre a la comunidad TICA A Chica Android A Andrey Villalobos Y a todos sus amigos Que me están viendo ahí Mechas TV Todos esos que los vengo conociendo Y que me están apoyando bastante Vamos a ir al tutorial de instalación Nos vamos a ir a cualquier gestor de archivos Ya saben que todo les va a quedar aquí En la descripción del video Por Mega y por Mediafire Yo lo tengo creo que aquí Aquí Esto lo que van a hacer es descargar el APK Lo único que hacen es Descargar el APK Le dan en instalar Y una vez instalado Le dan en listo Realizado O terminado No abran el juego No lo abran todavía Ahora nos vamos a ir Verán No sé a dónde ustedes lo descarguen Yo lo tengo aquí guardado Va a quedar este archivo comprimido Verdad Ustedes lo único que van a hacer Es darle en extraer A O lo descomprimen Como sea Va a durar un poquito Así que voy a cortar un poquitito el video Y ya vuelvo para No aburrirlos con esto Bueno ya volvimos papos Ya estamos cerca de que se descomprima esto Quiero informarles también Que seguramente la otra semana Voy a tener una colaboración Con mi amiga chica Android De los canales de aquí Que dejé en el video anterior En recomendaciones Seguramente vamos a tener una colaboración Entonces para que estén Super atentos la otra semana Bueno una vez que se doy Descomprimido Lo van a dar este archivo Y esta carpeta Que dice JP Conami Le van a dar en mover A la memoria interna del teléfono A la ruta Android OBB Y aquí la van a pegar Como ven aquí ya la tengo JP Conami.pesanque La última La pegan y listo Ya tienen el juego Al 100% Funcionando en sus teléfonos Android y IOS Espero les haya gustado el video Ya saben No saben lo que me pasó También Estar grabando este video Me estresé mucho Porque primero que todo Estaba grabando 3 minutos Porque este video Iba a ser más largo Lo grabé 3 minutos Ya lo iba a ser como de 7 minutos Pero decidí mejor No hacer un gameplay grandísimo Porque a la gente No le gusta ver videos tan grandes Llegué Estaba grabando 3 minutos Y me pido arriba Y no estaba grabando Luego Me salgo para atrás De la casa Para ir a grabar Y me paro En una bolita de baño O sea Que mala suerte me tengo Hasta ahorita Me pudo salir bien el video Y ya saben Que todos los archivos Están en la descripción Del video Espero me agradezcan mucho Por un like Si no están suscritos al canal Que se suscriban Y activen la campanita De notificaciones Para que si puedan ver Mis videos Porque muchos Estamos perdiendo visualizaciones Gracias a que No activan esa campanita Y no les llegan Más tus videos Sino que les llegan Como 4 horas después Eso es todo por hoy Espero les haya gustado el video Hasta luego Chao papus Este es tu canal Si has llegado hasta aquí Pulsa en el botón Que pone suscribir Deja tu comentario Sugerencia y opinión Este video se ha acabado Pero quedan muchos más Entra en la pestaña Vídeos desde su canal Deja pulsar arriba Para ofrecer tu apoyo Suscríbete al momento Porque así irás en su rollo Y dale a la campana Para notificación Quédate con Steven Siempre al pie del cañón Pronto nuevo video Y más material Sigue en Twitter Y en este canal